La peor de un gitano, tú sentirás al son de una guitarra L'honneur, l'amor, la joie En la piel de un gitano, tú sentirás al son de una guitarra Honor, amor y pa'o, respeto de familia y el orgullo De tener por bandera la libertad No tengas miedo, con los vientos contrarios Haya amigos, somos todos hermanos Yo soy, yo soy, yo soy Gitano Yo soy, yo soy Yo soy Gitano Bajo el techo del mundo, tú te irás Estarás en tu casa, sin mirar atrás Y al lado de una lumbre, tú cantarás Pa' que pa' yo gitano, viva de pa'o No tengas miedo, con los vientos contrarios Hay amigos, somos todos hermanos Yo soy Yo soy Yo soy Gitano Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Gitano En la piel de un gitano, tú sentirás al son de una guitarra Honor, honor, amor y pa'o, respeto de familia y el orgullo De tener por bandera la libertad No tengas miedo, con los vientos contrarios Hay amigos, somos todos hermanos Yo soy Yo soy Yo soy Gitano Yo soy Yo soy Yo soy Gitano Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Gitano Yo soy Yo soy Yo soy Gitano Y al lado de una lumbre, tú Cantarás Pa' que pa' llorita No Viva del mar No No tengas miedo No Viento contrario No 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 No